Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 2 de julio de 1862, nace Eugenio Deschamps, escritor, periodista y político, director del periódico República, autor de varias obras, entre estas reprobó notas y reflexiones, ecos, tribunicios y otras más. 1877, tropas revolucionarias en contra del gobierno del presidente Baez y comandadas por los hermanos Francisco y Juan Isidro Ortega, atacan en la madrugada la ciudad de Puerto Plata, siendo derrotadas por las del gobierno. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.